¡Dime! ¡Al otro sale! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Solada! ¡Bien salvada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡A ver si quedó un parroquio! ¡Este tiene perdiós! ¡De dónde? ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Bien! 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 ¡Bien de water, Fri! ¡It's coming! ¡It's in the customs right now! ¡Rebotes! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¿Está el número 5? ¿Y ustedes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Maricho! ¡Vamos Maricho! ¡Vamos Maricho! ¡Epa! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡Me disculpa a todos mis amigos! ¿Me están viendo en Canadá? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Por eso! ¡Ey! 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 ¡Por eso Jimmy! ¡Ey! 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 ¡Pause! Game over!